Domingo 21 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Juan 6, 60-69. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy se concluye el relato y la reflexión en torno a la Eucaristía. Aquello que comenzó con la multiplicación de los panes y de los peces, ahora termina en rechazo, huida y confesión de fe. Ya sin pensar mucho, tenemos una conclusión primera. No siempre la palabra de Jesús va a caer bien a todos. Unos la llamarán locura, otros no querrán escuchar, y finalmente algunos permanecerán fieles al mensaje. Esto mismo ya le pasó a Jesús. Por tanto, no bajemos la guardia cuando algunos con el intento de acercarse a descubrir a Jesús reclaman rebajar el Evangelio porque es duro de practicar, dicen. Otro aspecto a destacar. Cuando Jesús dice, Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Nos debería hacer pensar en nosotros que conocemos al Señor, que vivimos pendientes de Su palabra y deseosos de estar siempre en Él. Hay una realidad que Jesús nos recuerda. El Padre ha querido que vayamos hasta Jesús. Es un regalo. Nuestra vida de fe, nuestro conocer, vivir y enamorarnos del Señor, es un regalo del Padre. Por eso la pregunta que hoy brilla parpadeante es, ¿hemos agradecido o somos agradecidos con el Padre por el regalo de habernos acercado a Jesús? No es de extrañar que en el pasaje evangélico algunos se echen atrás y dejan de seguir a Jesús porque han confiado demasiado en sus propias fuerzas y se han desgastado. No quieren aceptar nada de nadie, ni siquiera de Dios. Por eso fracasan en su trayectoria de fe y se alejan. Finalmente tenemos la confesión de Pedro que suponemos habla en nombre de todos los apóstoles. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. De una forma muy visual, San Agustín recoge esta expresión y la traduce así para nuestra vida. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón anda inquieto y no descansará hasta que repose en ti. Por tanto, si nos abruman las preocupaciones, si no descansa nuestra mente y nuestros quereres, si las soluciones que nos dan no resuelven nuestra angustia y temor, es que no descansamos en el Señor, es que no le buscamos a Él. Sólo Él tiene palabras de vida eterna, palabras que nos dan paz. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video